¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en este especial de Realidades y Opiniones. Hoy viernes, fin de semana, riquísimo fin de semana aquí en Puebla, en el centro de la República Mexicana. Mire, cuando tenemos gente que vale la pena y tenemos el acceso, tenemos la posibilidad de escuchar sus opiniones, sus comentarios, en cualquier tema, el que usted quiera suponer, creo que sería un desperdicio no aprovechar esta maravilla de la tecnología para poder escuchar, pues, la visión respecto del tema en el cual esta gente es especialista. Y esta tarde está con nosotros un joven francés de nacimiento, Antoine Trocard, que apenas tiene 30 años de edad. Y él es especialista en temas de corrupción, de impunidad, de derechos humanos, de educación y de la violencia que hoy se genera, se ha generado siempre, pero hoy precisamente gracias al conocimiento que tenemos a través de esta tecnología, pues, de esta violencia que los gobiernos ejercen sobre sus pueblos, sobre sus sociedades, aprovechando justamente la indefensión que la falta de educación, la falta de conocimiento, más otros problemas muy propios de cada pueblo en lo particular, les permite a estos gobernantes. Antes de presentar a Antoine, quiero saludar a Aurora Méndez Motolinía. Ella es un ejemplo de lo que es la participación ciudadana, porque desde hace muchos años ya ha venido trabajando, trabajando sin cobrar un peso, trabajando como tendríamos que hacerlo los que nos debemos considerar ciudadanos, porque la ciudadanía no se valida por asistir y por ejercer un voto en cada proceso electoral. La ciudadanía la hacemos, o debiéramos hacerlo todos, todos los días, en cada actividad propia de lo que nos permite vivir. Aurora, ¿cómo estás? Bienvenida a esta tu casa. ¿Qué hacer al frente del Consejo Ciudadano de la Contraloría, o a la Contraloría, pues es un trabajo que también después de varios años empieza a rendir frutos? Así es, no sabes, Leo, lo feliz que me siento de estar comunicándome a tu público, a la sociedad en general, que nos abras estos espacios, porque efectivamente ya hace muchos años tú estuviste en esos inicios, tú fuiste uno de nuestros asesores, orientadores para lograr esto, y de verdad me da mucho gusto estar contigo. Los temas que estás tocando son de suma importancia y actualidad en nuestro México, y qué bueno que tenemos el gusto de que esté acompañándonos aquí Antoán, aprovechando su visita a Puebla. Antoán Trocas, ahora sí te saludo ya oficialmente, bienvenido a Puebla y a esta tu casa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, tú apenas tienes 30 años de edad, y resulta que te has interesado desde niño, según me comentabas hace unos momentos, en las culturas latinoamericanas. Te has interesado porque te llamó mucho la atención el fenómeno del oro latinoamericano, y aquí estamos hablando muy particularmente del Perú y de México, sin duda, ¿no? Tú estudias, naces, estudias en París, y decides, a partir del estudio de la filología, decides involucrarte en el estudio de las culturas latinoamericanas, y cómo nuestras sociedades somos objeto de la violencia por parte del Estado. ¿Qué te ha motivado a esto, Antoán? Pues, primero que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Pues creo que hiciste un muy buen resumen de lo que ya he hecho. O sea, que todo eso nació en la infancia, como te comentaba, viendo un dibujo animado de las maravillosas ciudades de oro, y así nació un interés que se confirmó hacia mi entrada a la universidad, donde pude encontrar a profesores apasionados por su tema, y en especial a mi futura directora de maestría, Luisa Valles de Rosas, que me supo dar la motivación y al afán por estudiar justamente el tema de la violencia en América Latina. ¿Qué hace la gran diferencia? Por supuesto, hablamos de dos mundos literalmente distintos, América y Europa, pero ¿qué hace la gran diferencia de los pueblos latinoamericanos con los pueblos europeos? Pues creo que son dos grandes diferencias. Uno, la relación que se tiene con el Estado y los poderes públicos. En Europa está muy vinculada en la mente de la gente lo que puede exigir al gobierno y lo que debe exigir. O sea, que no se trata como acá de, ah, hazme el favor, no. Es tu derecho y tu deber como Estado cumplirme. Por eso pago impuestos, que son muy altos. Pero es un gana-gana. Yo pago impuestos, tengo servicios públicos a cambio, educación, vías, salud, etc. Y también, a eso voy, que tiene que ver con lo anterior, cómo se considera la educación. En Europa, la educación es un derecho. Y por eso el gobierno invierte masivamente en esto, porque son derechos. Y además, es un derecho para sus ciudadanos. Y como tal, es un derecho para él brindar la mejor educación posible. Pero nos deja la elección de escoger entre una educación pública y una educación privada, que sí es de pago, pero más o menos es de la misma calidad. No hay grandes diferencias. Como si las hay en Latinoamérica, entre la educación pública y la educación privada. Porque en América Latina, más que nada, la educación no es un deber, sino se considera como una mercancía. O sea, tú quieres tener buena educación, paga. Si no, contentate con la del Estado. Y eso lo vi en universidades públicas de gran renombre. Como por ejemplo, la Nacional en Colombia, que es, según todas las encuestas, la mejor de Colombia, que compañeros míos de derecho, en la Nacional, yo estudiaba en la Santo Tomás. A ellos les tocaba asistir las clases en la calle frente a una emisora de radio, porque esos anfiteatros caían a pedazos. Cuando en la mía teníamos Adverca... Una infraestructura digna de lo mejor de lo mejor. Exactamente, pero con una diferencia de pago al nivel del semestre. Antoine, hace un momento señalabas que la violencia que ejercen los Estados sobre sus gobernados, los gobiernos, sobre sus sociedades, tiene que ver esencialmente con esta falta de conciencia de los pueblos, de que ellos son los que mandan, de que los gobiernos están para servir a la sociedad. Y parece ser que nos han vendido muy bien la idea de que no es así, de que los gobiernos son dioses y nosotros somos súbditos. Pues sí, es una creencia muy arraigada y creo que es remontar a la independencia, más o menos, porque cuando se liberan de España, llegan los criollos, quieren mantenerse con el poder y nacen los famosos caudillos. Y es una conciencia que existió desde aquel momento, que los que gobiernan son los que disponen derecho de vida y muerte y los ciudadanos son los que hay que explotar. Dando una apariencia de no explotación, porque ya somos libres de presencia extranjera. Pero seguimos en este caudillismo hasta la fecha, y ya aquí me voy a concretar a nuestra sociedad mexicana, en donde pensamos que tiene que llegar alguien para que ese sea el salvador de esta sociedad. No nos damos cuenta que somos todos quienes en conjunto tendríamos que empujar sin necesidad de ningún caudillo. Pues sí, es eso el principal problema, es lo que desarrollé colaborando con Aurora, para que la gente entienda que justamente el conjunto de la población mexicana es tiene ciudadanía y derecho y voto. O sea, no basta con ir el día, como tú dijiste, de los comicios, sino que es un compromiso diario de hacer acciones para la comunidad y para el bien de la comunidad y para reclamar lo justo y lo debido. Nada más, nada menos. Exacto, sí, no se busca ningún privilegio, sino que simple y estrictamente cada quien asuma su responsabilidad. Construir ciudadanía. ¿Cómo podemos aspirar a construir la ciudadanía que nos permita tomar esta posición, sí respetuosa, pero no por eso menos exigente, cuando somos una sociedad que no vemos por los demás? En Europa, en Estados Unidos y en América, pero finalmente tiene otra concepción de país los ciudadanos pertenecen y trabajan, digo, entre cinco, seis, ocho diferentes organismos no gubernamentales para bien de los demás. Y aquí no terminamos de asimilar que tendremos que organizarnos y apoyarnos de manera recíproca para poder tener esta fortaleza y hacer valer esta ciudadanía que, así como tiene responsabilidades y obligaciones, también tiene grandes derechos. Creo que es una cuestión de compromiso y sobre todo, creo que viene de un miedo, o más bien un odio hacia el esfuerzo. ¿Por qué juntarse, como lo hace Aurora con la Contraloría Ciudadana Puebla, mover reuniones, elaborar contenidos, o sea, es trabajo? Yo me di cuenta porque colabore con ella cinco meses y ya es una pequeña prueba de un trabajo de ya años. Sí, bien. Y es más fácil dejarse llevar por la corriente que no cuesta nada, ningún esfuerzo. Y creo que básicamente construir ciudadanía empieza por tener un gusto hacia el esfuerzo. Y sobre todo, tener una visión a largo plazo, ya que sí, el esfuerzo rinde frutos cuando sí va enfocado hacia la buena dirección.